Luego que el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunciara este lunes que el gobierno de su país tomará medidas con la finalidad de sacar de circulación a los Diablos Rojos e implementar un plan de movilidad urbana, un grupo de transportistas amaneció en pie de guerra este martes. Los conductores se concentraron en los predios del estadio Rommel Fernández, desde donde tenían previsto realizar una caravana hasta la presidencia de la república. Sin embargo, fue impedida por la policía nacional. Transportistas de Pacora y Las Garzas en Panamá Este argumentaron que sus rutas son legales y cuentan con documentación que ha sido renovada en los distintos gobiernos. Sin embargo, la administración de Juan Carlos Varela no se las ha querido renovar. La medida de los transportistas ha afectado a decenas de usuarios quienes se aglomeraron en las paradas en busca de medios de transporte para poder trasladarse hacia sus puestos de trabajo y demás áreas. Y hasta ahora establecemos contacto con el señor Dionisio Ortega, el ex presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Panamá. Señor Dionisio, bienvenido. ¿Cómo no? Gracias. Fíjese, la situación en estos momentos, ¿cuál es la situación que ustedes están planteando en relación a las últimas medidas que ha presentado el propio presidente Juan Carlos Varela para controlar el transporte en Panamá? Es correcto, sí, y estamos, yo soy uno de los que estoy de acuerdo con el señor presidente, pero el señor presidente tiene que saber y él sabe y las autoridades del tránsito saben y a nosotros se nos ha manifestado porque yo soy parte de la junta directiva de la autoridad del tránsito también, donde hay más de 500 buses, más de 500 buses que no han sido compensados, ¿sí? Entonces, él puede sacar todos los diablos, no sé si son rojos, yo no sé de dónde viene eso, porque hay amarillos, hay verdes, hay todo. Parece que hoy, hoy cuando conversábamos, los que están verdes, los que están verdes no lo van a tocar, porque él dijo diablo rojo, ¿no? Pero para que saquen esos carros tienen que pagarles, no es justo que tú vayas a parar. Los buses estos que no han sido compensados y usted lo va a parar. Ese es por un lado. Y yo quiero que el señor presidente de la República no sea sectarista, que no sea porque no queremos pensar que porque los diablos rojos están en manos de los, son ilegales, dice él, y están en manos de los humildes transportistas, los operativos vengan contra ellos. Y yo no lo he escuchado a él. Aquí tenemos a Uber, que ya ellos aceptaron que es ilegal, y yo no he visto al presidente decir que mañana hay operativo contra Uber. Entonces, yo no sé quiénes son los dueños de Uber, y yo no quiero que nuestros compañeros piensen que hay privilegio para uno que está gobernando, privilegiando a alguien. Porque así mismo él debió haber salido ayer y decir todos los ilegales, Uber para afuera, los diablos rojos que han sido compensados para afuera. Y no lo dijo, solamente dijo a los transportistas que es que está en manos de los humildes panameños. Pero Uber, la plataforma esa de Uber, que está en manos de cualquier pobre, ese él no lo dijo ayer, no se atrevió a decirle que hagan operativo ante ellos. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Te saco los tuyos que ni siquiera han sido compensados y a Uber lo dejo. Entonces, dígame qué democracia está hablando él. Sergio Dionisio, para un poco explicarle a todos los televidentes de Centroamérica, ¿qué son estos diablos rojos, verdes o amarillos, como usted le dice? Y también las neveras, ¿y por qué? Entonces, unos han sido compensados y otros no, como usted lo dice. ¿Por qué este gobierno no lo ha terminado de pagar? ¿Por qué este gobierno no ha terminado de pagar a los compañeros? Y dígale, llámenlo, siéntelo, dígale a ustedes. El que está ilegal, si dice que porque escuché que dieron que habían buses que ya habían sido compensados y todavía están trabajando. Si eso es así, ellos han tenido la incapacidad en tres años, que saben quiénes andan así y no lo han metido preso. Pero ¿por qué buscan sacarlos de circulación? ¿Por qué los buscan sacar de circulación? Porque tienen compromiso con la empresa millonaria esta de MiBus, porque tienen un compromiso con ellos. Y no es de darle mejor servicio, sino pregúntale al usuario, si de verdad ellos están prestando un mejor servicio al usuario. Ah, hoy avanecieron todas las paradas abarrotadas del usuario, ¿sí? No se da basto MiBus, entonces no satisface las demandas de los usuarios. Eso no me lo pregunten a mí, porque de repente de transportista voy a decir que no. Pero fíjense que hoy se evidencia eso. Pregúntale a los usuarios si MetroBus, MiBus, le está dando un buen servicio. Yo no digo en cuanto al servicio, sino a que pueda satisfacer la demanda, porque hoy estamos viendo que había grandes colas en las paradas, esperando a los Diablos Rojos. Si yo fuera un presidente de Panamá y me preocupara el usuario de verdad, yo para sacar los Diablos Rojos es porque tenía ya un servicio preparado hoy para prestarle al usuario. Simplemente dijo, saca los Diablos Rojos, pero no le tenía una alternativa más al usuario. Si yo fuera presidente, le hubiera dicho, esta es la solución que aquí está el transporte, aquí tiene el transporte y por eso sacamos los Diablos Rojos. Saca los Diablos Rojos, pero no le tiene respuesta al usuario. ¿Eso se preocupa por el usuario? No se preocupa por la empresa, esta empresa que no sé quiénes serán los dueños ahora. ¿Qué va a pasar mañana, señor Dionisio, con esta situación? ¿Cómo quedan entonces los usuarios, en este caso, que serían los más afectados? ¿Y qué va a pasar también con el futuro de estos transportistas? Bueno, nosotros simplemente no podemos prestar servicio porque ya el presidente dijo que vamos para afuera. Pero nosotros tenemos un movimiento, gracias a Dios, el día 25 de octubre, que es a nivel nacional. El 25, que ha hecho un llamado a paro a nivel nacional en este país. Y yo me imagino que para el 25, los señores de los Diablos Rojos no van a paralizar porque ya han recibido su cheque. Lo están llamando mañana a una reunión al tránsito. Yo me imagino que todo el que no ha cobrado, todo el que no lo ha pagado, que vaya mañana a buscar su cheque al tránsito. Bueno, señor Dionisio, vamos a estar también en alerta a raíz de esta situación. Cualquier información que usted nos pueda aportar, también estamos acá para recibirla. Muchas gracias. Ok, gracias a usted. Dionisio Ortega, presidente de la Cámara Nacional de Transportes de Panamá, hablando un poco de la situación que se registra en los actuales momentos en las últimas horas con las nuevas medidas que ha activado el presidente Juan Carlos Varela en Panamá en relación al sector transporte. Es la información que estamos manejando a esta hora. Los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias.